Tiene que ver con la lipoescultura, por eso le hemos invitado a la doctora Verónica Rolandelli de Centro Estética Salud. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas tardes, Cime. Realmente es un placer estar aquí compartiendo la tarde con ustedes. Bueno, esta es la época alta de los centros de estética. Estamos en la cuenta regresiva del verano, nos ponemos la malla, nos ponemos la bikini y ahí comienza la tristeza. Me queda todo mal, empiezan a decir las mujeres. Bueno, ¿y qué pasa con las alternativas estéticas? Pensamos en una lipoescultura, en una liposucción y automáticamente asociamos con el quirófano, con una dermatoestética, se dice. Exactamente, con una dermolipectomía, con una lipoaspiración, con procedimientos altamente invasivos. Pero cuando la paciente tiene un peso normal, no está en un caso de una obesidad extrema y cuando lo que le molesta es alguna región puntual, la región de los costaditos, el M-abdomen bajo, la parte de las sillas de montar, cuando lo que le molesta es una zona, puede recurrir a un procedimiento que es totalmente efectivo y que realizado por profesionales capacitados, no les ponen absolutamente a ningún riesgo, mediante el cual lo que uno hace es seleccionar la zona que está en exceso. A esa zona seleccionada se le coloca anestesia local, solución fisiológica con sustancias anestésicas y a esa zona anestesiada se le realiza la mini extracción del tejido adiposo, entonces van saliendo las células grasas. Luego de salir, se le coloca un apósito a la paciente, la paciente se va fajada y continúa durante 30 días con una sesión por mes de ultrasonido y drenaje para ayudar a disminuir esa grasita que puede haber quedado, entonces con el ultrasonido seguimos haciendo ondas de choque para que las quemen y con el drenaje activando la circulación y a su vez eliminando todas las sustancias tóxicas. Es decir, que si hay grasa localizada, las típicas chichas que le molestan a todo el mundo, eso que te pellizcan y te encuentran grasita, o pequeños sectores donde hay grasa localizada, ¿eso se puede lipoaspirar sin la necesidad de ir a un quirófano? Exactamente, a la paciente no hay que colocarle anestesia general, no tiene que ir a un quirófano, no requiere internación, es un procedimiento ambulatorio. La técnica se llama mini-aspiración ambulatoria, se diferencia de una cirugía plástica porque en la cirugía son grandes volúmenes, estamos hablando de litros y litros. De grasa. Exactamente, en cambio en este procedimiento es pequeña cantidad, podrán ser 200, 100 centímetros cúbicos, pero 100 centímetros, 200 centímetros de grasa son justamente, es obesidad localizada que molesta, que molesta, es rebelde al tratamiento, la paciente baja de peso, pero la grasa queda, entonces en forma localizada se extrae en una sola sesión. Bueno, y esa grasita localizada no hay gimnasio que la elimine, podemos estar horas y horas haciendo el mismo ejercicio y es como que se fija, principalmente estas de acá. Exactamente, las células adiposas tienen receptores que tienden a formar grasa o a destruir, muchas veces es genético la zona donde tenemos los receptores que generan adipogénesis, es decir, forman más grasa, entonces es la grasa que está localizada, 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 baje de peso, suba de peso, con la vestimenta, con ciertos factores de riesgo y a esa grasita localizada el método más efectivo para extraerla es con esta mini aspiración. Doctora, ¿cuándo vemos los resultados de esta mini aspiración? ¿Me hago el procedimiento? ¿El resultado? ¿Cuándo lo veo? En el mismo momento de la sesión vemos todo el tejido adiposo que nos sacan, pero a los 30 días es el resultado real, porque uno al estar con una canulita realizando la extracción genera un proceso inflamatorio, entonces puede ser que la piel durante 7, 10, 15 días esté levemente inflamada, es decir, el resultado verdadero, la foto posterior se realiza a los 30 días de realizado el procedimiento. Doctora, ¿cuánto dura el procedimiento y ese mismo día tengo que hacer un reposo? ¿Reposo 30 días con la faja o cómo es la historia? Ese día no se requiere ningún tipo de reposo en especial, la única indicación que se realiza es en forma previa cubrir con un antibiótico suave, que es el mismo antibiótico que cubre los gérmenes habituales de la piel, por el tema de que uno al entrar a la grasa no vaya a querer ingresar alguno de los gérmenes habituales al tejido adiposo. Entonces, cubrimos en forma previa con un antibiótico, luego se realiza el procedimiento de una hora como mucho, puede ser 30 minutos, 40 minutos, una hora y media, dos y la paciente está como ansiosa, nerviosa para darle sus tiempos, pero realmente es un procedimiento que no tiene larga duración. Luego la paciente se va con una faja, continúa con los antibióticos por dos o tres días y consulta una vez por semana hasta cumplido el mes para estar controlando la zona, realizar ultrasonido, presoterapia y poder potenciar los resultados. Es decir, procedimiento y vida normal, porque cuando vamos al quirófano nos indican un mes de no movernos. Exacto, acá es vida normal, 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 normal. No se falta que pida días al trabajo, no se falta que tenga cuidados precisos. Exactamente, la paciente puede ir al gimnasio al otro día, puede hacer vida normal, 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 al otro día vida completamente normal. Bueno, buen dato, porque muchas veces nos molestan los rollitos de acá, la pancita de acá, el detalle de la pierna y pensamos directamente en ir de cabeza al quirófano. Hay métodos alternativos que muchas veces no se difunden, doctora, ¿por qué? Es que son todas técnicas nuevas y todos procedimientos que se han ido incursionando principalmente en lo que es Latinoamérica en estos últimos años. En Europa, en Norteamérica, ya sí se vienen haciendo hace mucho más tiempo, pero es como que actualmente la estética está tendiendo a generarle menos riesgos al paciente y en beneficiar el estado de salud de los pacientes. Entonces son procedimientos que vienen a cambiar el perfil de lo que era la medicina estética hace 15, 20 años, donde ir a hacerse un tratamiento de medicina estética era exponerse a riesgos a tener enfermedades, sustancias que migren, complicaciones, y hoy acceder a un tratamiento de medicina estética no muestra unos resultados flasheantes que sean una cosa que el paciente cambió de personalidad, sino que muestra resultados naturales, donde conserva sus características, donde conserva sus facciones, donde conserva su silueta, y aparte mejora la salud de su piel. Bueno, ahí están, los rocitos que molestan. Realmente. Que los saca la doctora Rolanda. Son exactamente zonas realmente localizadas, y esas zonas realmente localizadas, pacientes que hacen actividad física, que hacen dieta, tienen eso que molesta, molesta con la vestimenta, con las mallas, y que se pueden extraer con este procedimiento mínimamente invasivo. Realmente todos con excelentes resultados. La lipoaspiración tiene descriptos en la bibliografía complicaciones como la embolia grasa, el tromboembolismo. La miniaspiración no tiene descriptas esas complicaciones del gran procedimiento quirúrgico. Con este procedimiento no están descriptas esas complicaciones. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Sumamente interesante el tema de hoy. No hace falta ir al quirófano para sacarnos esa grasita que tanto nos molesta. La doctora Verónica Rolandelli, de Centro Estética Salud. Gracias, ¿eh? Un placer.